Muy buenos días a todos nuestros seguidores del periódico El Debate. Como les comentábamos hace algunos momentos, pues nos ubicamos aquí en la salida de urgencias del Hospital de Liste en la ciudad de Culiacán, puesto que en unos momentos más, un paciente que se había registrado muy grave de coronavirus. Ahorita nos van a informar sobre los detalles que había presentado el paciente mientras estuvo internado. Lo que sabemos hasta ahorita de forma preliminar es que este paciente tiene 37 años de edad y había estado entubado por 12 días aquí en el Hospital de Liste. Estuvo muy grave de salud, nos comentaba el director del hospital, el director del Liste, Alejandro Barraza, él nos comentaba que había estado muy grave de salud de este paciente, pero afortunadamente con los cuidados preventivos posibles y con las medidas necesarias, este pudo recuperarse en un lapso de 12 días. Este persona es de sexo masculino, tiene 37 años de edad, como les comento, y pues el personal médico y los directivos de aquí del Hospital de Liste, pues lo consideran su ser muy afortunado, ya que pues las buenas noticias también circulan en torno al coronavirus y pues este es un caso de mucho éxito para todos los pacientes que se han visto afectados por esta pandemia. En punto de las 12 del mediodía fue con la información que iban a dar de alta a esta persona, la van a trasladar en ambulancia hacia su casa en donde será en aislamiento, cumpliendo con todas las medidas de prevención y recomendaciones de las autoridades que ya han sido emitidas para evitar pues más contagios de esta pandemia. Va a ser trasladado a su casa y va a continuar en cuarentena como cualquier otro ciudadano, pero ya con una recuperación muy, muy, muy favorable para esta persona. En la mañana nos comentaba también, tempromas horas del día, el director de aquí del Liste, el doctor, que pues este es un caso, ya que aparte de que se han dado alrededor de más esos dados, pues este es un caso especial debido a que la persona que se ha llevado a las aplicaciones de respiración, se ha llevado por un plazo de 12 días, no se ha llevado a vivir, como podría decirse muy cerca de él, entonces trasladado. Aquí de aquí del Liste, como pueden ver, aquí pues ya le están dando, le están haciendo guardia, le están para aplaudirle y pues desearle lo mejor, de lo mejor en su recuperación ya en su casa. Son alrededor de 30 casos que ya han sido dados de alta aquí en el Liste, este es el caso que pues ha sido tan anunciado por las autoridades de salud, puesto que la persona pues se encontraba muy grave. Vamos a esperar. Salida de urgencias. 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 Gracias. 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 Aquí pues les voy a especificar de qué se trata pues este paciente que fue dado de alta el día de hoy, un punto de las 12 de mediodía, aquí en el hospital de Listeculia, Can, Sinaloa. Su nombre es Montes Ibarra Francisco. Él ingresó al hospital el 3 de abril del 2020 y pues es egresado el día de hoy, 23 de abril. Les vamos a leer un poquito de los detalles de este comunicado que nos acaban de entregar para que ustedes conozcan un poquito más de las condiciones del paciente. Enterados de Francisco, un paciente masculino de 39 años de edad sin antecedentes de importancia, el cual ingresó el día 2 de abril del 2020 por la tarde tras presentar 10 días aproximadamente fiebre no cuantificada, disnea, mialglas y dolor torácico, por lo que acude a valoración en el trague respiratorio de este hospital, donde se encuentra además de saturación de oxígeno por oximetría de pulso, por lo que decide su ingreso en el servicio. Se toma muestras y se le hacen algunos exámenes, se le hace el del COVID y este resulta positivo. Esto fue el día 3. Para el día 5, empeora su estado en general, aumenta su dificultad para respirar y presenta complicaciones de cuestiones gasométricas un poco complicadas, por lo que se decide en tu. Posteriormente, a las 72 horas se le aplicó medicamento, vitamina C para el dolor y otras sustancias, antibiótico, algún antibiótico para poder contrarrestar los efectos del COVID. Esto fue el día 9 y así estuvieron transcurriendo los días, aplicándole más sustancias, hasta que el día 15 tuvo alguna mejoría, se le realizaron otras pruebas de tolerancia a ciertas sustancias y pues tuvo resultados favorables, por lo que se decidió que ya no estuviera más en situación de intubación. El paciente continuó evolucionando hacia la mejoría clínica y actualmente, totalmente ya presenta cuestiones asintomáticas, es decir, ya no tiene ningún síntoma, ya no tiene alteraciones de importancia relacionadas con el coronavirus y pues se decidió ya por su regreso del hospital. Las recomendaciones que le dieron a este paciente posterior a su salida de aquí del Issste es el aislamiento, protectora en casa al menos por 14 días, el uso de cubrebocas para pacientes y familiares, se extiende la capacidad y disculpen, y pues también que si presenta algún tipo de dificultad respiratoria, freve o fiebre, pues que acude inmediatamente otra vez a las instalaciones del Issste. Estos son los detalles del paciente de coronavirus, como pudieron ver, pues el día de hoy ya fue dado de alta, un caso de éxito, las buenas noticias también en esta cuarentena. Personal médico de aquí del Issste pues ya está dando su agradecimiento a todas las personas pues que estuvieron también colaborando para la recuperación de este paciente. se despiden, aplauden por el gran desempeño que estuvieron teniendo y pues celebrando un poquito la vida, un poquito pues los casos de recuperación en medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia, y posteriormente pues reingresan a sus áreas de trabajo para continuar con las labores que su vocación les exigen. Esto fue pues uno de los casos de éxito del coronavirus aquí en el Hospital del Issste, un paciente de 39 años que presentó graves complicaciones respiratorias, y como nos comentaban hasta hace unos momentos el personal médico estuvo cerca, cerca de no librarla. Para más información pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet para conocer un poquito más y estar totalmente informados de todo lo que está ocurriendo en torno a la pandemia del coronavirus aquí en el municipio de Culiacán y también a lo largo del estado de Sinaloa.